Todo lo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, no hay perdido en añoraz. Todo lo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor, no hay perdido en añoraz. ¡ATHICULTASay! Se sienten, se sienten, allende están, se sienten, se escuchan, arriba los que luchan, se sienten, se escuchan, arriba los que luchan. Se sienten, se sienten, se sienten, se sienten, se escuchan, arriba los que luchan. ¡Lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular! ¡Presente! ¡Lucha, lucha! ¡Presente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.